Música Yo era una bata de mota, que en mi casa yo la sembré Y como estaba grandota, a sus ramas me le trepé Era una bata de mota, que en mi casa yo la sembré Y como estaba grandota, a sus ramas me le trepé Me puse a cortar sus ocas, los cigarrillos porque Y cuando llegó la flota, con ellos me la jugué Me puse a cortar sus ocas, los cigarrillos porque Y cuando llegue a tu luz, con ellos me la jugué Pero ay que rico, que está la mota Yo ya no le hago, a otra cosa Pero ay que rico, que está la mota Yo ya no le hago, a otra cosa Báinelo Para toda la gente de Tulum Era una mata de mota, que en mi casa yo la sembré Y como estaba grandota, a su rama me le trepé Era una mata de mota, que en mi casa yo la sembré Y como estaba grandota, a su rama me le trepé Me puse a cortar sus hojas, un cigarrillo porque Y cuando llego la flota, los niños me la jugué Me puse a cortar sus hojas, un cigarrillo porque Y cuando llego la flota, ellos me la chingué Pero ay que rico, esta la mota Yo ya no le hago, a otra cosa Pero ay que rico, esta la mota Yo ya no le hago, a otra cosa Venga compadre Ay rapaz Eh, 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 eh Contalo Sabrosa, sabuela Sí, 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 sí Eh, 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 eh El sabor Oye que bonito bailan las mujeres Que bárbara, que bárbara con todo, con todo Así, 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 así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Ya se cansaron? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a escuchar un poquito las palabras del público A ver queremos ver a toda esa gente con las manos arriba Y todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Jujeres aplaudiendo Jujeres aplaudiendo Jujeres aplaudiendo Jujeres aplaudiendo Bajamos la música y escuchamos las palmas Cuando la música baja Las palmas se escuchan Y dice Ahora Ya se cansaron Ya se cansaron las mujeres O ya se cansaron los hombres A ver el grito de las mujeres Y ahora vamos a dar a todo ese público con las manos arriba Todos, todos, todos La música es vida, es alegría Es salud Y es corazón A ver los que están allá sentadas También allá sentadas Eso Levante la mano Los que no levanten la mano quiere decir que no se echaron desodorante Por eso no levantan Nos vamos con las manos arriba Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Yoеловa Música Música Así Vényano, 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 vényano P Gosh Para el chucar amiguito Para el señor Antonio Saludos Para el señor Carmica Para el señor Paulina Ya agarro pasito, ya agarro pasito ¡Doblacida! Ahí está, muchas gracias ¡Continuamos! ¡Ya se cansaron!